Este espacio que tiene un mensaje claro, volvamos a leer para que la gente pueda entender lo valioso de ser los guardianes del corazón del mundo. Vamos a salir a recorrer el campo, no podemos ir a la Sierra Nevada, recorramos el edificio Sierra Nevada y dialoguemos sobre la resistencia de los pueblos indígenas, sobre qué sucedió en Santa Marta. Empiecen por aquí, pero luego la invitación es esa montaña que nos mira desde allá. Los guardianes del corazón del mundo los están esperando. Bastante acertado y la verdad es que es muy necesario. Siento que la historia no debería ser olvidada y con esto podemos no olvidarnos de nuestro pasado. También incluir a las demás civilizaciones que a pesar de que no convivamos con ellas, ellos son los que estuvieron antes y van a estar después de nosotros. Entender que un edificio es simplemente un conjunto de ladrillos pegados con cemento, pero un edificio con sentido y con significado, como lo que hace esta exposición, de verdad hace un campo universitario. Está explicado de manera didáctica, con imágenes, para que la gente pueda entender muy bien y además este tipo de actividades llena a la gente de sentido de pertenencia. La entrega oficial de un proyecto que demoramos dos meses trabajando y que realmente fue interesante porque logramos por un lado vincular jóvenes y por el otro lado mostrar toda una serie de problemáticas y dinámicas culturales que tiene la sierra como la Ciénaga Grande. Con Dalilo montamos un proyecto que queremos mantener y es el sentido de trascendencia. Seamos el ancestro que seremos para que nuestros descendientes se sientan orgullosos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.